A mí no me miréis. Bueno, yo creo que es una de esas películas en las que dices, de verdad he tenido la suerte de participar en esto, o sea, creo que pasa muy pocas veces en la vida y creo que somos unas tremendas afortunadas que cualquiera se pondría en nuestro lugar así, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo, es que es una película con mayúsculas, que es un poco seguir una línea de cine clásico y como ella dice, somos tremendamente afortunados por poder estar en una película así, tan tan bella. Bueno, cine, cuando dice cine clásico, yo lo que creo es que a lo que te refieres es, por muy moderno que sea y sea un concepto muy actual, narra de forma visual, con cámara estática, como, o sea, tienes que tener tiempo para ver la película. En el cine, por el lenguaje de la televisión que ahora está tan metido, ya todo va con jump cuts, entonces ya nadie tiene tiempo para ver un plano que dura no sé cuántos minutos de unas personas hablando y que la cámara se va moviendo tranquilamente, no es un episodio de media hora, son dos horas de cine. De cine porque se toma el tiempo de narración, en los diálogos, en describir, si tiene que dejar un paisaje, deja un paisaje, entonces es cine con mayúsculas y consigue no aburrirte, porque el director tiene tensión interna, o sea, es un cineasta, entonces rara vez se está en una película que es una película de verdad y esta es una película de verdad. Lila no es, no existe sin ella directamente, o sea, ella sí existe sin ella, yo no existo sin ella. Bueno, igual sí, pero tiene otros y sus, pero yo, o sea, en el caso de Lila, o sea, empieza en punto cero, es decir, acabas de llegar al mundo, de un planeta exterior, da igual, de donde tú quieras, acabas de llegar al mundo, abres los ojos por primera vez y tienes que volver a ser tú, eras una cantante y tienes que volver a cantar. Vamos a buscar a alguien que cantara como tú y a raíz de ahí vuelve a ser tú misma. Mientras empiezo a ser yo misma, mi yo misma, recuerdo y se ha agotado. Vale, pues ahora voy a ser ella. Claro, y en mi caso es que yo vivo la vida realmente a través de ella, a través de, o sea, Violeta, quiero decir, Violeta vive la vida a través de las canciones de Lila, a través de la vida de Lila, de su forma de actuar, para ella, para Violeta, Lila es todo, porque todo lo demás que le rodea es demasiado miserable para poder soportarlo, entonces es lo único que le hace levantarse o que le permite respirar. Entonces, bueno, sí. Bueno, sí, no existiría la una y la otra, en la película, bueno, de eso va. Es el resumen perfecto del cartel. Pues, por un lado ha sido muy, claro, es que por un lado ha sido, quiero decir, difícil, pero por otro muy fácil. ¿Por qué? Porque estaba ella. Entonces, Natalia te lo pone muy fácil porque directamente te mira a los ojos y es todo tan de verdad y es muy fácil trabajar con ella. Pasas que son escenas muy complicadas a nivel emocional que hemos tenido que trabajar. Esa relación tóxica que hay entre las dos, que es absolutamente destructiva y horrible. Cuando tienes esa relación con otra persona de tu entorno, que no es sangre de tu sangre, es otra cosa, pero cuando es tu propia hija la que te paraliza de miedo, la que te impide vivir en plenitud, pues entonces realmente es muy complicado. Pero por la parte de interpretación ha sido fácil porque entre las dos había una comunicación y mucha conexión. La música es muy fácil. Agarró los temas que yo tenía en los discos y dijo estos. Me dije, ah, vale. Es verdad que al principio me dio a elegir entre varias canciones y la que me rompía el corazón era Procuro olvidarte. Entonces, antes de que me dijera el sí total, por si acaso había alguna duda de si me daba el papel o no, hice una producción y compuse la canción entera y se la mandé. Y se puso a gritar al teléfono, ¡sí, sí, está! Súper emocionado y dije, vale, coño, ahora sí es mío, de verdad. Ya era mío, pero de igual yo tenía dudas. O sea, no me lo creía como lo había dado porque no me decía, quería que gritara. Entonces conseguí que gritar, que estuviera realmente emocionado. Sabía que el trabajo que me tocaba hacer con él era un trabajo en el que él me iba a dejar a la deriva porque yo necesitaba estar a la deriva. Necesitaba estar fea, cogió mis canciones, me desproviso de voz, cuando me quede ya vendida, tiro la peluca para atrás y dije, ah, vale, coño, estamos en esto. Me dediqué a analizar quién era él para que no me hiciera daño. O sea, no me hiciera daño, sabía que no me iba a hacer daño, pero es un director maravilla. Pero yo soy rara, me pongo la defensiva muy rápido, entonces hoy me conozco, básicamente. Entonces trabajando para, no salto, pero me puedo cerrar en banda, como un erizo. Me cierro en banda y dejo de hablar, me limito a hacer mi trabajo y no me podía suceder a eso y estar abierta todo el rato, tuve que hacer un trabajo. Entonces hice ese trabajo y luego me dediqué a vaciar la mirada de expresión y dedicarme a mirarme en los ojos de otra persona, que era ella. Casi nada. Eso se le da muy bien a ella. Bueno, pues básicamente porque estamos en el 2018 y todo el mundo está con el teléfono mandándose Selfax permanentemente y con un input de imágenes terrorífico. Es un gran momento para reflexionar sobre la identidad. Una cantante amnésica que tiene que aprender a ser ella misma otra vez y entonces llama a una que le imitaba. Y entonces le enseña a ser ella misma otra vez y a partir de ahí le roba lo que era la otra. Es decir, quién es quién, quién es genuino, quién es el moderno, quién es el que hace todo desde el principio. Porque aquí todo el mundo se proclama, yo fui la primera, o yo fui el segundo, o es gracias a mí. Pero ya vivimos en un batiburrillo en el que nadie sabe nada. Entonces es un momento ideal para ver una reflexión sobre esto. Eso, y a mí también me gustaría añadir porque es una película bellísima y que yo creo que, aparte del tono de Carlos, que puede ser especial, es que realmente engancha la historia y enganchan los personajes. Bueno, es un thriller. Es un thriller y es una película realmente de las de Carlos en las que más ha depositado la confianza en los personajes más que en la historia. Es una peli de fantasmas también. Sí. Lo tiene todo. Para los chavales. Tiene terror, tiene thriller, suspense. Violencia. Violencia. Vale, pues. Tecno. Ya para acabar. Tecno. Frustración. Bipolaridad. Violenta. Dolorosa. Bueno. Son tres. No vale. Ha dicho tres. ¿Has dicho tres? Tú y yo nos hemos ido mal. Ah, vale. Vacío, vacío, vacío. Vacío, vacío, vacío. Vale. Frustración, parálisis y miedo. Ah, qué lista, eh. Ahora el break del plátano. ¿Vướndjménie. ¡Cantageratura. Falando. Sal, que fuera de seguridad. Y. Falando. anja. Para Criticas. Falando. Falando. Se va en el papel. Sal Beύja. Falando. Pasí. Falando.